Las cáscaras de huevo te mejorarán del malestar de los huesos y osteoporosis. Esta es la mejor receta buscada por todos. En el día de hoy te enseñaré una receta muy poderosa, ya que vas a empezar a tomarla desde hoy mismo. Para iniciar con este remedio, empezarás utilizando la cáscara de nueve huevos. En un recipiente vierte un litro de agua. Agrega un poco de detergente del que tengas a la mano. Es muy importante lavar las cáscaras de huevo, ya que de esta forma nos asesoramos de que no le queden ningunas heces de las gallinas. Recuerda no quitar la membrana que tiene el cáscarón por dentro. Cuando termines de lavar las cáscaras, procede a enjuagarlas muy bien. Luego vierte un litro de agua en una cacerola y espera a que el agua hierva. Después agrega las cáscaras de huevo. El motivo del por qué las ponemos a hervir es para quitar cualquier rastro de salmonella que pueda tener o otra bacteria. No olvides decirnos desde dónde nos estás viendo. Para así enviarte un saludo muy especial en nuestro próximo video. El saludo de hoy es para Ananía Cabrera desde Santiago, República Dominicana, Antonio Di Carlo desde Argentina y Livia Pavó desde Cuba. Muchas gracias por ver nuestros videos. Luego, agrega la cáscara de huevo a un recipiente. Esto debemos de ponerlo al horno a 180 grados durante unos 10 minutos para que se seque lo más rápido posible. Si dispones de tiempo, también puedes poner las cáscaras al sol durante varias horas. Cuando haya pasado el tiempo, vas a agregarlas a un recipiente y procederás a triturarlas un poco. Agrega las cáscaras de huevo a la licuadora y espera a que esto se vuelva un polvo. Las cáscaras de huevo contienen un 95% de calcio. Además, es rico en proteínas, magnesio, selenio y otros ingredientes que asimilan la composición de los huesos. Es por esto que es una buena alternativa a otros suplementos para fortalecer los huesos u otra dolencia similar. Procederás a colarla ya que solo vamos a utilizar el polvo. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjanos en los mensajes la palabra cáscara de huevo para así enviarte un saludo muy especial en el próximo video. Este polvo lo puedes tomar en cualquier jugo, sopa, guacamole o salsas para sus ensaladas. Solo debes de agregarle media cucharadita de este polvo. Otra forma de consumir este remedio es agregar media cucharadita de polvo en un vaso. Le vas a agregar el jugo de medio limón y por último agua. Esto lo deberás tomar durante una semana. Deberás tomar una semana así y otra no. Amigos, espero que les haya gustado mucho el consejo del día de hoy. Les envío un fuerte abrazo y hasta el próximo video.